Bueno, a ver, vamos, Johnny Truch, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Rodríguez, hola, Buenos Aires, estoy aquí en Boston, como no hay partidito, voy a descansar un ratito. Rodríguez, te tengo que contar... Escúchame, escúchame una cosa, ¿qué hora es allá en este momento? ¿Qué le importa a usted? ¿Quién se quedará preguntando ahora de aquí? Pero hijo, nosotros le pagamos para que vaya la hora, no le puedo ni preguntar la hora. Usted me paga para que yo hable, no para que yo le diga la hora. Bueno, bueno, dale y hable. Pero si quiere que le diga la hora, son dos horas más que allá. ¿Le pareció bien, Rodríguez? ¿Quién se quedará más? Sí, señor. No sabe usted, usted ni preguntó cuántas horas. No sabe dónde vive este muchacho, ¿eh? Bueno, siga, siga, vamos. Bueno, tengo que contarle que ayer se produjo el gran vacatazo, Bulgaria le hizo la perrita a Alemania y lo mandó de vuelta con chucrut y toro. El que andaba medio mal es Bertibot, quien decía, me voy para la casita de mis viejos. Klipman, por su parte, agregaba, estoy que no doy más, no va más. No puedo controlar mis pases largos. Y el arquero alemán decía, por una cabeza de un gran peladito, me la puso en el palo y yo me di el palo. Acá está el peladito, ¿lo ve, Rodríguez? Mira el peladito con la boca gritando el gol. Es fiero el vago, ¿eh? Mira qué cara que tiene el negro. Yo no lo saldría a la noche a buscarlo. Si usted no me presenta a su hermana, yo le meto el peladito, Rodríguez. ¿Qué le parece? Estuvo en la cancha usted. Estuve en la cancha, Rodríguez, y se apunta el peloto con esto de Alemania. Cambiando de tema, Rodríguez, le quiero hacer una preguntita, ¿me permite? Sí, 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 cómo no. Dígame, ¿por qué quedan cuatro nada más, cuatro equipos en esta historia? ¿Cómo por qué quedan cuatro equipos? Se van eliminando. Pero usted no sabe nada del mundial, viejo, nunca vi un mundial. ¿Quién dijo? Yo le pregunto por qué quedan cuatro, Rodríguez, contésteme. ¿Y por qué hay que llegar a saber cuál es el mejor del mundo? Ah, pero la cosa, pido que me conteste, Rodríguez. Cualquier, usted también, que se está... Yo le digo, ¿por qué quedan cuatro, Rodríguez? Porque acá, cada vez que hay menos gente y menos equipos, es un volante seguir hablando, Rodríguez. ¿Por qué? Porque se nos complica la cosa. Con cuatro equipos, Rodríguez, cada vez... Tengo un chismecito. Sí, a ver. ¿Quiere el chismecito? Sí, sí, cuéntemelo. ¿Sabe quién se tiró una canita al aire ayer? ¿Quién? Dígame primero de qué selección. Brasil. ¿Brasil? Sí, señor. Así... No maté, lo dejé hablando estupideces. Igual, yo no estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos. No estoy en Estados Unidos. A ver, cuénteme cómo fue la historia. ¿Qué hizo usted? ¿Lo siguió al jugador? Yo soy el Lucho Avilés de Dallas, señor. Bueno, a ver... Entonces, yo les comento. Sí. Bebeto. Bebeto. Pero si Bebeto acaba de tener el tercer hijo... ¿Quién dijo? Bebeto se echó una canita al aire ayer. ¿Vio cómo festejó Bebeto? ¿Estaba en la cancha? No, no estaba en ese momento yo en la cancha. ¿Qué le importa a usted? Yo le digo que Bebeto se echó una canita al aire. Pero escúchame, ¿me puede mirar por el monitor usted? Sí, miro. Si yo le hago así, ¿qué significa para el festejo? Y qué sé yo, Rodríguez. Usted hace esa sella. ¿Qué sé yo que quiero decir, Rodríguez? Yo no ando preguntando su sella, Rodríguez. Bueno, yo le digo que se echó una canita al aire. Veo que hay muchas enfermedades allá de todas las nacionalidades. Sí. Bueno, el hombre no pudo aguantar y se tranchó una enfermedad boliviana con ajo y pimienta y todo, Rodríguez. ¿Cómo va a andar diciendo esas cosas de Bebeto? Y yo lo digo porque lo seguí, Rodríguez. Por favor, pero no puede andar con... ¿Por qué nos tira alguna información, viejo José, algún lesionado? ¿Qué pasó con Alemania que se quedó fuera de la ciudad? Y Alemania se quedó afuera, Rodríguez. ¿Qué quieres que le cuente? Sí, la sé que se quedó afuera, pero no tiene algo que dijo Berti Vox, algo que dijo Mateo, o algo por el estilo, no tiene nada. ¿Quién es Mateo? No sé quién es, Rodríguez. ¿Usted es amigo suyo? ¿Será su suegro? ¿Su, no sé, su cuñado? ¿Quién es Mateo, Rodríguez? ¿Otra preguntita, puede ser? No, no, no. Dígame si tiene algo para decir. Si no, la cortamos acá. Porque evidentemente usted va allá para hacer relaciones, para seguir a los jugadores. ¿Qué es, sir? Debe tener alguna mujer por ahí, pero bueno. ¿Quién dijo eso? Yo le digo. ¿Usted sabe, Rodríguez, una preguntita. Sí. La cosa se acaba, ¿no es cierto, aquí? Sí, sí, sí. El martes se pudo y todo. ¿Usted que tiene contactitos ahí, que tiene algunas cosas? ¿Usted es Telebanca ahí? ¿Qué va a pasar después del 19 aquí? ¿Rodríguez, no hay algún otro mundial para seguir por ahí? Y por su trabajo, evidentemente, creo que. Pero lo vamos a hablar, vamos a hablar. ¿No hay otro mundial, Rodríguez? No, no. ¿Cómo que no, Rodríguez, hay otro mundial? Tengo que esperar cuatro años. Está el mundial de Básquez, Rodríguez. Bueno, pero... Se viene el mundial de Básquez, Rodríguez. Pero es que... Veo que lo dejé contra la pared. Hoy le hice la perrita. Rodríguez. Aló, mire, Rodríguez. Escúcheme, ¿usted es un especialista de fútbol? Yo soy especialista en lo que quiera, Rodríguez. Juega, miente, miente con todo. Rodríguez, mire. La basura del mundial, Rodríguez. Todos los desperdicios del mundial. Aquí está la cachi de Mateus. ¿Eh? La baba de Bebeto. ¿Eh? Y si sigo contando, puedo seguir hablando de lo demás. Aló, me despido, Rodríguez. Me tomo dos días de franquitos descansitos. Mañana le voy a hablar de las playas, de las cosas que pasan aquí. Pero no fútbol, porque no hay fútbol hasta el viernes. Adiós, Rodríguez. Esto es un despeloto. Me parece interesante que vaya pensando una notita color para mañana, porque creo que puede llegar a ser mucho más interesante que esto. La aclaración que...